Y rubi, rubi, bum, 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 chibi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, y rubi, 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 rubi Si tú quieres cantar, no te voy a extrañar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá, que deje de venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalo, que si le das un vivero no llora